¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Cuellar de Tutrailita.com Estamos aquí en el 6810 del I-35 Access World El código postal 78224 Esta es una atenta invitación a todo el público en general Para que vengan el día 21 de mayo Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Para que puedan adquirir su trailita Puedan ver las trailas en promoción que vamos a tener Les voy a dar un solo ejemplo De cómo ustedes pueden adquirir rápidamente una trail Que cumpla todas las necesidades que ustedes tienen Para que puedan trabajar inmediatamente Y puedan aprovechar esta gran oportunidad Imagínense esta trailita que es una 18x8 Que cumple con todas las expectativas De muy muy interesantes Refrigerador, mesa fría, freidora Lancha de 36 Estufa de 4 quemadores con horno El horno cuenta con parrillas para que ustedes puedan trabajar Bastante, bastante bien ¿Verdad? Tiene todas sus comunidades para que puedan trabajar Y baño María Cuenta con clima Cuenta con el antifuego Tres tarjas Lavamanos Mesa de trabajo Sus dos ventanas de exhibición Veanla Este tipo de trailita Usted la va a adquirir Con un enganche aproximadamente Entre 10 mil y 15 mil dólares Y pagos mensuales aproximadamente entre 600 y hasta mil dólares mensuales Según el plan de acuerdo que podamos tener Con una oportunidad Con una financiera que estamos manejando Con su banco Pero vamos a ponernos de acuerdo De qué manera podemos trabajar Y darle la oportunidad de que adquiera una trailita con nosotros Ya sea de contado o de crédito Pero vénganse el sábado 21 de mayo A las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Aquí los vamos a esperar Y les voy a decir que las primeras 10 personas Que firmen su contrato Les vamos a regalar un asador con ataúd De esos fregones para que quisen su carne asada Éxito, aquí los esperamos